La de Armañites, trabajando 10 horas al día. Lucía, que tú no entendías estos problemas. Tienes una polea. Trabajando 10 horas al día, esto son horas. Yo empecé con una polea fija, tú tienes el techo, tú tienes aquí un redondelito, después de una cuerda por aquí, por aquí. Estos son metros cuadrados. Colgas aquí un peso, ¿qué ventaja tiene la polea? Para levantarlo sobre... Y entonces, ya tenemos tres tipos de datos. Que yo lo levante del suelo. Si hay una caja en el suelo, ¿por qué es más fácil subirla con una polea? Lo primero, no me tengo que agachar. Si no me tengo que agachar, no me hago por las espaldas. Luego, que levantándolo, no puedo usar todo mi peso. Mientras que si pongo una polea, yo me cuelgo de aquí, por los brazos, y puedo usar mi peso entero, para levantar lo que yo quiera. No más, pero hasta mi peso entero, es mucho más cómodo. Entonces, cuando yo tengo una polea como esta, yo con la fuerza que hago, puedo superar una resistencia. Y tengo de límite la fuerza de mi peso. Entonces, yo me cuelgo entero, y puedo levantar por lo que yo quiera. De 60 kilos levanto. Intenta levantar tu 60 kilos del suelo sin polea. Una polea que vamos a poner sola en una parte de la 600. Una polea fija. Y ahora tenemos que comparar. Una móvil. Una polea móvil. Es lo mismo que una fija, solo que le ponen móvil en la... A más metros cuadrados que haga, ¿tardo más días o menos días? Qué chispa, ¿eh? Sí, para todo menos para hacer llamadas. Sí, para todo menos para no estar cargando. No, menos para hacer llamadas. Claro. No, te pones a la mano en la ventana. Una polea móvil es una cosa así. Claro, igual. Sin cambiarla. Un lado, una de ellas. Ya es buena tarde, una de ellas. Y es la que te lo estoy explicando, básicamente, por ti. Sí, sí. Por. Ahora, a más de la que te haga, necesitaré más a la salida o menos. No, esta. Con esta, es directa. A más, más. Y cuelgo. ¿Vale? Lo que sea de aquí. Por tanto, esta fracción de aquí, la voy a tomar tal. Entonces, esto es la cuerda, yo voy tirando de la cuerda y esto. Esta fracción está de la primera, la única que ha hecho es la fracción. Yo tengo aquí la resistencia. ¿Vale? ¿Tú sabrías esto? Y aquí la fuerza queda. Ya ha entrado la explicación. Bueno, esto es 600 partido por X. 180 partido por... En los dos casos, la fuerza y la resistencia es la misma, ¿vale? Pero tú habrás dado que hay poleas. Que tienen más... ¿Lo han metido aquí? Sí, sí, esto también. Ahí va. ¿Qué más? Ah, vamos a ver. Sí, esto también. ¿Qué más? ¿Quién es patarón? Que mí el sábado, digo, está quemado o perdido. ¿Quién? Tú, yo, corriendo. Vamos, el sábado. Tengo a todos vigilados. Más que más, esta no se va muy a la oso. ¿Te viene? Más que 15 por 8. Yo voy con la perra. ¿Tú quieres llevar con una perra? 120. ¿Sabes cuántas tres dos? ¿Eh? Miriam no ha querido salir con él. Yo no quería hacer sí. Yo no quería hacer sí, pero ya lo ha hecho. Bueno. Te digo lo que yo da, ¿vale? Lo que a mí me han explicado. Yo como. ¿2,3,3,480? ¿4,4? ¿Algo no está? ¿4,4? ¿Ale, he extendido 4,4? ¿Qué más? ¿Cuánto hay? Bueno, lo tienes mal. A ver igual dónde lo tienes mal. ¿Qué? Sí. Mira, si yo pongo dos poleas como esta. ¿Así no se hace? La fuerza que tiene un asalto de resistencia partidora. ¿Así no? ¿Estás a esto o no lo haces así? La fracción partida por la incógnita. Igual, ¿no? Y luego, cuando subimos las fracciones, si son directas, las fracciones inversas de la otra. ¿Alguien se ha hecho todos aquí? Tiene que estar con la fracción, ¿no? La de la otra, ¿no? Si no lo has prestado. Ah, aquí. ¿Tiene que estar con la fracción? ¿Ahora sigo a repetirla? ¿Qué más la quinta? ¿Qué más la quinta? Ahora tiene que responder. Lucía, ahora sí que puedes hacer los otros, ¿no? Claro, los otros. Nosotros, ¿no? Yo tengo la ficha. No, pues, no. Yo hago la ficha. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Aquí? 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 ¿Y es que tengo tres? ¿Aquí? No quiero un reino. Oí, no. ¿Aquí? 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 Gracias.